Llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar hoy. ¿Qué día es del reto? Muchachas, ya vamos a terminar este reto. ¡Qué emoción! La página la tenemos en blanco. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 43. 43 días del reto de 45 días. Día número 43. Vamos a trabajar en este reto. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Llevamos 45 días, muchachas, estudiando cómo es el cerebro de los hombres, cómo es el cerebro de nosotras. Llevamos 45 días tratando de entender y entender al otro y entendernos a nosotros. Pero bueno, aquí estamos en este proceso. El tema de hoy, ¿cuál es el título de la obra de hoy? El título de la obra de hoy es, Toto es información, mujeres. Usted se consiguió a su marido porque usted tiene una creencia. Y entonces la mente lo que hace es, materializa su creencia. Y el problema no es su marido. El problema es que usted lo escogió, mi amor. Usted lo escogió. Usted escogió a ese hombre. Y ese hombre lo escogió a usted y lo escogió de acuerdo a su creencia. Entonces el problema no es el hombre, sino que el problema es su creencia. Y resulta que nosotros somos información. Entonces, en esa información vamos a ver cómo vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Bueno. Voy a leer primero, si me pueden saludar. Hola, ¿cómo están? Hola, Ana María Garzón. Hola, cuando te desocupes, mira mi mensaje en WhatsApp. Ok, perfecto. ¿Y dónde está el mensaje? Ana María. Ana María, ¿dónde estás, Ana María? Dios, que no te veo. Mira mi mensaje en WhatsApp. Y me dijo que cuando me desocupe, ay, no. Ay, tan linda Ana María. Qué belleza. Me dijo que cuando me desocupen, pero yo tengo que ir a mirar ahí mismo, Ana María. Ana María. Mujeres. La mujer se desconcentra fácilmente. La mujer tiene 30.000 palabras, 32.000 palabras. El hombre tiene muy poquitas palabras. Entonces, muchachas, por favor, me voy a desahogar con ustedes, a ver si saco todas las palabras. Voy a leer el libro que estamos trabajando, que las puertas del cielo están abiertas para ti, pero ¿cómo hago yo para vivir en el cielo si yo no entiendo al hombre con el que tengo de esposo? Y entonces, estamos aprendiendo a conocer biológicamente, estamos aprendiendo a conocer neuroquímicamente el cerebro del hombre. Y entonces, cuando aprendemos a conocer el cerebro del hombre, ya luego podemos decir, ah, con razón, yo me conseguí este hombre de esposo. Con razón, porque nosotros, la mente materializa la creencia, no se le olvide. La mente, escriba eso, por favor. Muchachas, escriban eso. Escriban esto. La mente materializa la creencia. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en su esposo, porque usted fue la que lo escogió. El problema no es su esposo, es su creencia. Y usted materializó su creencia en ese hombre que tiene al lado, o está sola porque usted materializó su creencia, o se ha divorciado cinco veces porque usted materializó su creencia. Es la creencia, happy birthday to you, eso. Hoy a mis 54 años estoy feliz, porque estoy entendiendo, muchachas, que todo, el título de hoy es todo, es información. Muchachas, todo es información. Y tu ADN, y tu ADN, trae códigos ocultos. Ay, a mí me gusta tanto la palabra de ocultos. Para ser revelados. Revelados. Tu esposo te está mostrando una información que tú tienes que aprender y que tú tienes que trascender. Y vamos a trascender la creencia, mujeres. Mujeres, la creencia es lo que nos enseñaron nuestros padres. La creencia es lo que nos enseñaron en la escuela. La creencia es lo que nos enseñó la sociedad. Pero resulta que una mujer de Arabia Saudita con una mujer colombiana somos diferentes mujeres, a pesar de que cuando nacimos, nacimos iguales. ¿Qué nos hace diferente? La cultura. Entonces, el hombre en México es machista, él es el que habla, el que tiene el poder, el que se cree el bacán de la fiesta. Sí, mi amor, pero para nosotras las colombianas no. Y somos diferentes. Y la colombiana tiene una forma de ser, y tiene una forma de hablar, y tiene una forma de expresarse. Entonces, no quiere decir que todos los hombres son iguales. Lo que pasa es que materializamos al hombre con el que nosotros nos identificamos como papá y mamá. Por ejemplo, en Arabia o en las árabes, se tienen siete maridos. Eh, perdón, ellas no pueden tener siete maridos, qué pena. El hombre puede tener varias mujeres, las mantiene económicamente, hacen un areno, no sé qué, y ellas lo aceptan. Vaya que nosotras las colombianas aceptemos eso. Ahora, las nuevas mujeres están aceptando ya más ese tipo de cosas. Pero todo es una creencia. Entonces, pregunto, ¿es verdad la creencia o es mentira la creencia? Yo pienso que la creencia es información y puede ser actualizada. Y yo puedo actualizar mi mente y puedo decir, bueno, mi amor, usted es mexicano, el mexicano de por sí ha sido machista, el mexicano le manda a callar a la mujer, la manda para la cocina, qué pena me da, actualicémonos nuestro software, vamos a actualizar nuestra forma de pensar. Esta mujer que está aquí ya no es ninguna bruta que la mandan para la cocina. Esta mujer está actualizándose y se está educando. Por lo tanto, yo merezco respeto y también te doy respeto a ti, pero yo también merezco respeto. Y nos vamos a tener que actualizar los dos, mi amor. Usted me cambia el tonito y usted no me habla así como cantadito, porque yo no lo voy a contratar un mariachi para que venga a hablarme a mí, cantadito, como si usted fuera mi padre y qué pena me da, usted ya no es mi papá, usted ya, usted es mi esposo, que es diferente. Porque a veces nosotros nos conseguimos novios y queremos que hagan de papá y el papá no es su esposo. Entienda que el papá no es su esposo. Entonces, y mi papá no es mi esposo, mi papá es mi papá, pero yo no soy la novia de mi papá. Entonces, mi papá, después de que mi mamá se murió, se puede conseguir las novias que quiera. Y cuando yo, oiga, pero qué malentendido, qué malentendimiento. Hola, mi muñeca hermosa, llegó Ana María, llegó Luz, llegó Sandra, bravo, happy birthday to you. Muchachas, estoy feliz. Porque estoy entendiendo que la creencia es un programa, muchachas. ¿Quién dijo que lo que las mujeres árabes piensan es cierto? ¿Quién dijo que lo que las colombianas piensan es cierto? ¿Quién dijo que lo que las mexicanas piensan es cierto? Ni la mexicana, ni la colombiana, ni la mujer árabe están en lo cierto. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dijo que el chino está en lo cierto? ¿Y quién dijo que el colombiano está en lo cierto? En Colombia se come carne de cerdo, y por allá en Europa, o no sé por dónde es que el cerdo, el que come cerdo es gas. Al cerdo lo tienen dentro de los animales más cochinos del mundo. Hay sitios donde no comen carne de cerdo. Entonces pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Mi amor, yo no tengo ni siquiera la verdad. Yo no sé nada. Porque apenas hoy que cumplo mis 24 años, eh, perdón, mis 54 años, apenas hoy me estoy dando cuenta que yo no sé nada. que yo no tengo nada cierto. Porque cada vez sé menos, porque cada vez hay más descubrimientos que dicen cosas que yo no sabía. Entonces yo pienso que el trabajo es para el resto de mis días. Imagínate si con 54 años no sé nada. ¿Cómo será cuando tenga 100? No, pues, ¿y cómo irá a ser la evolución? ¿Cómo me tendré yo que estar actualizando cada día en mi manera de pensar, en mi manera de ser, en mi manera de cambiar esta mentalidad, de cambiar mis creencias? Y hoy, por fin, hoy me cae un 20. Romper maldiciones, muchachas. Escríbame eso, por favor. Romper maldiciones. Romper maldiciones. es igual a romper con mi creencia. La creencia de que el marido me tiene que mantener, la creencia de que yo no trabajo y el marido es el que paga la plata, todo lo que hace, y yo soy la muñeca, la cocina de la casa, la que soy la que lava, la que plancha, soy la que hace todo y el marido provee, la que el marido es el que decide qué me pongo, qué no me pongo, la creencia de que el hombre puede irse, conseguirse las mujeres que quiere mientras se lo lava, no hay ningún problema, porque yo estoy aquí, no, yo no quiero eso, mi hija. Yo me voy a morir pues de cáncer como mi mamá. La creencia de que me voy a morir de cáncer como mi mamá, la creencia de que estoy desvalorizada, mi amor, eso es lo que tenemos que romper, ¿sí o no? La creencia de que las viejas de 54 años ya estamos mandadas a recoger, la creencia de que una mujer de 54 años ya es menopáusica y que ya la vida se le acabó, la creencia de que estamos viejas, no mi amor, vamos a actualizar, la mente, ¿cómo así que una mujer de 54 años está vieja cuando apenas soy una bebé que acaba de nacer? porque apenas acabo de pararme y poder ver la mentira donde yo viví, toda la mentira donde yo estuve, toda la mentira que me creí, porque yo pensaba que mi papá y mi mamá tenían la razón, porque yo pensaba que mi papá y mi mamá eran mis héroes y mi héroe se cayó y se fue al piso, mi héroe se destruyó, porque no es un héroe, yo creía que él era un héroe y yo creía que mi mamá era la heroína y no es así, se me destruyó, se me cayó, eso, y esa información en el ADN traemos códigos que son ocultos y que necesitan ser revelados, que necesitan que nosotros somos las portadoras de esa nueva información y tus hijos van a ser los portadores de nueva información y nosotros como padres nos tenemos que actualizar de acuerdo a esa información que ellos van trayendo. Entonces, esto es una tarea, muchachas, de verdad que todo es información, todo. Ahora, ¿cómo lo entiendo yo? Vamos a mirar. A ver, lo voy a leer para ver cómo lo escribí y cómo lo entendí. El libro vale 50 dólares, vendo libros a la orden, a la orden, con esto, ¿cómo? Con esto vivo, con esto pago el internet. Este taller es para poder vender mis libros, a la orden, mucho gusto. Vendo libros a la orden, vendo libros a la orden. Mi amor, para eso es que estoy trabajando, para vender libros. ¿En serio, Marimeida? Sí. Bueno, voy a leer. Ayer estábamos leyendo algo y dijimos, a ver, voy a leer, voy a conectar neuronas. Los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que te hacen avanzar. A ver, mujer, tú aprendiste unas cosas en el pasado. Aprendiste que es que los hombres eran los que mantenían a las mujeres, que los hombres eran los que tenían el poder y la decisión, que los hombres eran los que votaban, que los hombres podían tener siete mujeres, que las mujeres no podíamos votar, que las mujeres teníamos que estar calladitas, se ve más bonita, que ellas no podían salir sino solamente para misa. Y eso fue en la época de mi mamá, hace 54 años. Luego hubo una evolución en la sociedad y dijeron, no, la mujer sí puede ir a la universidad, la mujer sí puede estudiar, y ahí estoy yo, que yo ya soy de las mamás que fueron a la universidad, que estudiaron, que trabajaron y que no se dejan mandar de los hombres. Yo no me dejo mandar de los hombres. Mi amor, no. Para eso trabajo. Y para eso tengo mi plata. Y me enseñaron que las cosas están a nombre mío, mi amor. A ver, la casa a nombre de quién está, ¿está a nombre de su marido o está a nombre suyo, está a nombre mío? Y mi marido está ahí. No, él ya sabe, él no tiene problemas con eso. Y me enseñaron a que yo tenía que trabajar y que yo tenía que generar ingresos y mi mamá me dijo, no sé, trabaje, mija, para que no se deje mangonear de ningún hombre. Y entonces, yo empecé a trabajar. Listo. Es lo correcto, es lo incorrecto, es lo que yo aprendí. Y fue lo que mi mamá hizo, mi mamá trabajó toda la vida para mantenerme, para sostenerme y para darme la universidad. Mientras tanto, mi papá entraba a la comida y entre los dos aportaban dinero y yo salí profesional. Eso es una historia y eso es una creencia. Pero ahora las mujeres de hoy en día ya piensan diferente. Ya las niñas de 30 años porque usted que tiene 30 años es una niña, ya usted piensa diferente. Entonces ya, no sé, me gustaría aprender de las muchachas jóvenes qué es lo que ahora piensan. Por ejemplo, yo un día le dije a la que era novia de Santiago, vea, yo me voy a ir y entonces usted le lava la ropita y le hace la comida y lo atiende. Y me dijo, ah, ah, I'm not, I'm not, I'm not, I can't, I'm not, oh no, ellas ya no hacen eso. Así que hay que cambiar la personalidad, pero el hombre trabaja, la mujer trabaja y el hombre ya tiene y puede cuidar los niños, ya él puede quitarle los pañales al niño, ya él puede cocinar, ya él puede aportar el 50% en la casa, ayudar a lavar los platos, ayudar a trapear, ayudar a barrer, ayudar a hacer cosas en la casa y la mujer también aporta económicamente, entonces entre los dos, 50 y 50, teniendo claridad de que yo soy mujer y él es hombre y que los dos nos vamos a complementar. hasta ahí es donde yo sé que es a mis 54 años, he tenido tres divorcios, ya piensan muy diferente, exactamente, porque ya son mis hijas, entonces mis hijas ya las hemos educado diferente, ya la novia de mi hijo ya no piensa igual, pero yo también educo a mi hijo. ¿Ustedes quieren saber cómo educo yo a Santiago? Ay, muchachas, ¿cómo educo yo a Santiago, a mi hijo, que es su nombre, ¿cómo educo a mi hijo Santiago? Restricto. ¿Cómo se educa un hombre? Para que no caiga en las garras de las locas y de las brujas malvadas. Porque no crea, a mí sí me da miedo que mi hijo caiga en las redes de una bruja malvada, que se viste de princesa mientras lo conquiste y después, ¡Dios mío! Bueno, entonces, los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que te hacen avanzar, mujer. Pero, ¿dónde se quedaron esos sueños? ¿Dónde se quedó esa sensibilidad? Porque la has perdido, porque actuaste de acuerdo con patrones, actuaste de acuerdo con información del siglo pasado, del siglo... A ver, ahí yo les explico una cosa, muchachas. Usted se casó con su novio, con su esposo, o sea, ya su esposo. Usted se casó... A ver, esperen un momentito que es que yo quiero ver esta imagen. Ok. A ver, usted tiene una pareja porque usted lo identificó con una creencia que usted traía. Usted pensaba que el hombre era el que la mantenía, usted pensaba que el hombre era el que trabajaba, que usted se quedaba en su casa cuidando a los niños, que él era el que mandaba, que él era el que decidía todo en la casa y que usted era simplemente una muchacha del servicio, que era la mamá de los niños y que usted era como alguien ahí. Eso es del siglo pasado. Eso no es de este siglo. Y hay una frase que me encanta que dice, no os conforméis con la información de este siglo. Renovaos en el espíritu de la mente. Transformaos. Transformate por medio de la renovación de tu mente. Entonces, las mujeres de 54 años, cuando mi mamá tenía 54 años, hace 30 años, las mujeres de 54 ya eran unas mujeres viejas, tiradas por allá en el rincón, desvalorizadas, menopáusicas, se les acabó la vida productiva y se acabaron las mujeres de 54 y ya eran viejas. Y los viejos de 54 viejos verdes que les gustan son las muchachitas de 20 con prostitución que se la pagaban a las niñas de 20, ahora yo eso no lo voy a aceptar en mi vejez. No, señora. No, señora. No, 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 no. Qué pena me da. Me quito el vestido de vieja. Me quito ese vestido porque es un vestido. Es un vestido. Porque si la mente materializa lo que yo pienso, qué pena me da, pero yo soy una mujer de 54 años que tiene inteligencia, que puede reprogramarse, que puede educarse. Tengo información científica que dice que el ADN se puede reprogramar y tengo evidencia científica que dice que usted puede reprogramar sus células y que sus células cada día y cada 10 años se regeneran. O sea, yo puedo regenerarme. Yo puedo tener colágeno natural, puedo generar colágeno porque mi cerebro genera bioquímicos a nivel natural y yo puedo reprogramarme y regenerar mis células y no importa si yo tengo 54, puedo regenerar las células y puedo cambiar. Entonces, no puedo ser vieja. Vieja es la creencia que me hace creer que una mujer de 54 años es vieja y que yo ya me voy a jubilar. Qué pena me da, pero yo no me voy a jubilar todavía. Pues me jubilarán en las empresas, pero yo ya no trabajo en la empresa, mi amor. Yo ya no trabajo en ninguna empresa. Mi jefe es el tiempo. Ese sí es mi jefe. Tengo un jefe que es el tiempo y el tiempo no lo pierdo y el tiempo lo valoro y valoro mi estadía en esta tierra porque sé que es temporal y voy a valorar cada día que es diferente. María Mérida no ha leído nada. Ok. Entonces, yo tengo sueños. Los sueños son los que me mantienen viva. Son los sueños los que me mantienen arriba. Usted imagina que yo diga es que está cumpliendo 54 y ya es una vieja. Ya no consigue trabajo. Ya nadie la voltea a mirar. Ya le toca vivir. No, oiga. No, lo acepto. Muchachas, no, si apenas soy una bebé. Apenas soy una bebé. Acabo de nacer. Hoy nazco. Tengo un nuevo nacimiento. Soy, soy nueva. Nueva para renovarme por medio de la renovación del espíritu de la mente. Soy información y puedo renovar esta información. Puedo hacer un update. Puedo actualizarme. Y además tengo sueños. Y además tengo imaginación. Y además tengo sensibilidad. Y eso es lo que me va a hacer a mí avanzar. Que me va a hacer parar de ahí de donde estaba. Mujer menopáusica. Mi amor, qué pena me da. Una mujer de 54 años tiene mucha energía. Una mujer de 54 años cuando le da calor se quita la chaqueta y se pasa a un bañito y pasa el ventilador y para adelante es para adelante y tiene mucha energía. Y si usted escriba eso, si usted escriba esto, si usted si usted domina su energía en un 100% usted domina su futuro. Usted domina su futuro. mi amor su futuro le pertenece y usted en el ADN trae unos códigos ocultos que no los ha dejado revelar porque se quedó anclada en el pasado pero usted puede los sueños la imaginación y la sensibilidad son los que la hacen avanzar y movilizar. Las mujeres de 50 años estamos apenas empezando a vivir. Somos unas bebés que vivimos en una mentira porque creímos le creímos a nuestros papás que también vivieron en una mentira y mi hijo ha vivido en una mentira porque él creía que la vida era como me veía a mí y yo ya le estoy diciendo mi amor duden de todo mujeres duden de todo no crean no me crean todo a mí ¿saben por qué? porque hoy puedo decir una cosa y mañana puedo decir la otra porque hoy puedo decirles esto y mañana decirles muchachas hay un nuevo descubrimiento que dijeron que las mujeres de 60 años eran las no sé o sea puede haber como estamos habiendo tantos avances científicos y como la neurociencia ha crecido tanto y como la ciencia ha avanzado tanto entonces cada vez sabemos menos porque cada vez hay nuevos descubrimientos y nosotros creíamos que lo que decía Aristóteles o que lo que decía Fred bueno todos esos psicólogos todos esos que saben mucho en el pasado decían que evolucionaba y que era más fuerte y ahora ya no dicen que el que evoluciona es el que es más fuerte sino el que se adapta más fácilmente al cambio entonces yo quería mostrarles algo mire vamos a enfocarnos en cuatro cosas muchachas cuatro cosas yo tengo una imaginación pregunto Luisa usted tiene imaginación usted se imagina Delia a Nadelia en el futuro usted se imagina a Ana María en el futuro usted se imagina en el futuro usted la ve físicamente no la ve en la imaginación sí entonces usted tiene que trabajar con esta mente y usted lo cree es así cruzado usted lo cree sí usted cree que usted existe en el futuro mire es que yo es que me estoy codificando estoy creando nuevos códigos en mi vida yo lo que yo imagino yo lo creo lo que yo imagino lo creo y qué hago cuando lo creo lo materializo traigo el cielo a la tierra pero tengo que bajar los pies y ponerlos en la tierra y dejar de estar ahí como la imagen que pusieron esta mañana ahí en el grupo encima de los árboles no mi amor hay que aterrizar y poner los pies en la tierra y qué acabé de hacer acabé de utilizar el 4 que es un código y acabé de utilizar este otro código lo ven o no lo vieron ay mi amor es que traigo códigos ocultos acabé de utilizar esto y acabé de utilizar esto ese es un código y cada uno trae su cruz encima y esta es la cruz que tanto nosotros hemos visto pero que no hemos entendido y esta es la cruz hay que bajar los pies a la tierra y hay que imaginar hay que creer y hay que materializar y hay que hay que traer el cielo a la tierra y hay que materializarlo entonces vamos a caminar vamos a caminar con una nueva con una con una nueva visión a mí me encanta Dios tiene Dios tiene el dominio del futuro Dios tiene el dominio del futuro entonces si usted tiene imaginación tiene futuro si usted no tiene imaginación usted no tiene futuro se acabó se murió se murió mi amor yo si quiero un futuro yo si quiero un futuro yo si soy la mujer del futuro yo soy la anciana del futuro yo soy la viejita viejita hermosa divina del futuro yo me la imagino pero yo tengo que trabajar con esta mujer entonces quien antes se decía que se adaptaba el que era más fuerte ahora ya no se dice eso ahora sea ahora sobrevive quien es más flexible al cambio y hay cuatro temporadas está está el invierno está el verano está la primavera y está el otoño y usted se tiene que adaptar a eso me adapto estamos en invierno me pongo blusa me pongo chaqueta me pongo gorro me tapo me encierro estamos en verano me quito la chaqueta me pongo los chores me voy palmar salgo estamos en primavera entonces vamos a plantar vamos a a plantar semillas vamos a recoger flores y estamos en otoño vamos a preparar para volvernos a guardar y esa es la vida y ahí vamos pero tenemos que aprender a ser flexibles entonces quien tiene la verdad nadie nadie porque una colombiana puede decir una cosa que para una árabe es diferente para Paraguay para Uruguay para Ecuador pueden ser diferentes entonces pienso que voy a trabajar en los sueños la imaginación y la sensibilidad pues son las que son necesarias para avanzar y motivar mi espíritu el secreto no es correr detrás de las mariposas es cuidar el jardín para que ellas vengan a mí vamos a trabajar el principio de las sincronías todo es información tu ADN es como un libro sagrado mujer usted es un libro sagrado usted es lo más sagrado que ha existido en la eternidad es usted aquí y ahora usted es un libro sagrado usted trae información que no ha podido sacarla a la luz porque le creyó a su papá y a su mamá que lo que ellos decían era verdad y ellos vivieron también en una mentira y nosotras también vivimos en una mentira porque podemos era mentira que las mujeres de 54 años éramos viejas porque yo no me veo vieja vieja la cédula ni la cédula es una mentira porque las mujeres de 54 años apenas estamos empezando a vivir porque tenemos una nueva energía porque tenemos una nueva visión de la vida y usted que tiene 30 es también nueva todas somos nuevas entonces yo traigo en mi ADN una información y Dios imprimió en mí y imprimió en ti imagínese si yo que tengo 54 soy una nueva mujer ¿cómo será usted que es de 30? y usted de 30 es que sintiéndose vieja ay no no le da pena no 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 qué vergüenza qué vergüenza como que usted de 30 años y usted es una bebé usted tiene 3 añitos yo tengo 5 qué hermosura somos unas bebecitas me siento nueva eso así Viviana usted es una mujer hermosa Anadelia es otra mujer preciosa Anadelia también es una bebé de 50 años entonces vamos a empezar a trabajar porque cada una trae información yo traigo una información grandísima yo traigo un yo traigo tesoros en mi ADN que no los he sacado porque le creí más a mi mamá le creí más a mi papá le creí más a la educación le creí más a a las creencias que las voy a romper voy a romper la creencia voy a romper esa maldición voy a romper con la creencia de que mi vida se acabó a los 50 es mentira es mentira la vida no se te acaba a los 50 no señora la vida apenas comienza a los 50 y esto es una romper maldiciones es que usted ya está vieja quédese callada y váyase para atrás eso es mentira ahora gracias a Dios yo no tengo jefes tengo un jefe ¿y saben cuál es mi jefe? ¿saben cuál es mi jefe? bueno quieren saber ¿sabes cuál es mi jefe? ¿sabes cuál es mi jefe? y a ese sí lo respeto uy le tengo un respeto a ese jefe porque ya me di cuenta que cada minuto que pierdo es un minuto de mis sueños que cada minuto que pierdo es un minuto de mi imaginación que no la estoy materializando y mi trabajo es imaginar creer y traer el cielo a la tierra ese es mi trabajo ese es mi trabajo y es es este traer lo que yo tengo imaginado aquí como sueño créemelo y bajarlo a la tierra ese ese sí es mi trabajo pues que miren la diferencia no es no era así como yo me estaba persinando era es era así atravesando y bajando lo que yo pienso esto quien me lo dijo lo he aprendido como yo dándome golpes en la cabeza abregando a entender que es que aquí está la imaginación tengo que creer que existe una mujer en el futuro divina, brillante, preciosa, hermosa y yo la voy a materializar hoy aquí en la tierra y no tengo sino 24 horas al día hoy hoy, hoy, hoy y me llamo el hoy muchachas vamos vaya si si consigo un perrito lo voy a llamar el hoy el hoy si me consigo un perrito lo voy a llamar el hoy el hoy venga el hoy ese va a ser el nombre de mi perro que está en el futuro hay un perro que viene por mí porque yo quiero tener un perrito el tiempo es mi jefe no tengo otro gracias a Dios el único que tengo es a Dios y Dios es el que me da la vida y Dios es el que me regala el tiempo y Dios es el que me dice viva por hoy ah Marimelda gracias thank you gracias tengo solamente el día de hoy tengo planes si tengo planes tengo metas si tengo metas tengo quien tiene el dominio del futuro Dios ¿por qué? porque es el que me da la vida punto Dios es quien tiene el dominio del futuro ¿por qué? porque él es el que me da la vida punto no le de más explicación si Dios quiere no, ¿cómo así que si Dios quiere? es que Dios sí quiere usted está viva usted lo único que tiene que hacer es bajarse de ese árbol poner los pies en la tierra que aquí no se va a ensuciar y si se ensucia se baña y se lava y trabaja hoy 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 hace 54 años usted nació pero hoy apenas nació hoy y hoy hay una información nueva que hoy tiene que actualizar y tiene que renovarse y tiene que decir estas son las nuevas mujeres de 50 años estas somos las nuevas mujeres de 50 años las del pasado morían de cáncer morían de desvalorización morían de tristeza morían de depresión esas ya no existen porque yo soy una nueva mujer nacida en el espíritu de Dios entonces es diferente ya no estamos hablando de mujeres que se mueren de depresión porque el marido viejito se conseguía todas las putas del pueblo qué pena me da esta ya no es esa mujer es actualizada ¿por qué? porque estoy rompiendo con mi creencia hoy esta mujer no el hombre no me va a hablar a mi cantadito porque yo no tengo grupitos aquí de mariachis para que él me cante como queriéndome mandar porque él no es mi papá usted es mi esposo y a mí me respeta que yo soy una mujer que yo me respeto y como yo me valoro y como usted no es mi padre yo he aprendido a ser mi papá y mi mamá usted no es mi mamá ni usted es mi papá entonces yo tengo un jefe que se llama tiempo y yo valoro mi tiempo y yo no estoy para perder el tiempo con usted oígame es que vamos a tener que aprender hasta hablar ¿sí o no mujeres? el hoy el hoy ser flexibles con la mente abierta claro porque ya mi mamá tuvo una creencia pero esa creencia hoy ya no es válida lo mismo que ustedes están jóvenes van a tener una vivencia diferente a la mía y también cuando lleguen a los 50 años como yo en este momento ustedes van a vivir diferente van a romper patrones van a romper creencias y romper maldiciones es romper con la creencia de tu mamá y tu papá romper con la creencia de tus abuelos eso es romper maldiciones yo no lo había visto así es la primera vez que veo esta maldición de esta manera rompo con la creencia de que las mujeres de 50 años somos viejas rompo con la creencia de que a las mujeres que las mujeres no saben donde están paradas rompo con la creencia de que las mujeres no tenemos forma de hacer dinero rompo con esa creencia rompo con la creencia de que la mujer es la la mujer en este momento es la dueña de los terrenos yo quiero ser dueña de los terrenos no los hombres porque sé que en México y no lo hablo porque porque lo hablo sino porque lo sé en México los dueños de los terrenos son los hombres las mujeres no compran terreno porque las mujeres siempre han sido nunca nunca trabajan no han podido conseguir y que pena me da pero de ahora en adelante la mujer es dueña de tierras las mujeres vamos a ser dueñas de territorios las mujeres vamos a comprar casas las mujeres vamos a tener territorio entonces es un trabajo si mi mamá empezó un trabajo educando las personas porque en ese hace 40 años hace 80 años las mujeres no iban a la escuela las mujeres no sabían leer ni escribir pero ahora las mujeres si sabemos leer y escribir pero tenemos que aprender a reprogramarnos entonces mi jefe ya me está diciendo marimelda vamos a cerrar porque mi jefe es el tiempo entonces todo es información no se les olvide tu ADN es como un libro sagrado así como yo estoy trayendo nueva información hoy en estos 54 años de vida así mismo Ana María en sus 40 años de vida tiene información en el código así como Luz en sus 30 años de vida tiene información sagrada así como Anadelia tiene información sagrada así como Viviana así como Sandra a sus 40 años tiene información sagrada cada una de ustedes tiene información sagrada única pero necesita ser develada necesita ser revelada y como se hace la revelación cuando usted cree que tiene una mujer del futuro por delante tiene una imaginación lo cree lo trae a la tierra desde el cielo a la tierra y de esa manera para mí esto es un código entonces tenemos que empezar a trabajar muchachas en eso tenemos que trabajar en que existen cuatro tiempos existe el invierno existe la primavera existe el verano y existe el otoño y cada tiempo es diferente cada tiempo es diferente y entonces y en el día también existen esos cuatro tiempos existe la mañana existe la tarde existe la noche existe el día existen tiempos diferentes no es lo mismo en la mañana que en la tarde y no es lo mismo en la noche que en el día son cosas diferentes cada momento todo está dividido en cuatro tiempos entonces muchachas vamos a tener que ser flexibles al cambio adaptarnos si está frío me pongo un saco si está haciendo calor me quito el saco dejemos de ponernos como etiquetas es que yo soy colombiana es que yo soy mexicana es que yo soy ecuatoriana no yo soy una mujer que me puedo adaptar y puedo actualizarme y puedo renovarme y no tengo una etiqueta ya o sea dejar de ponernos etiquetas entonces eres un libro sagrado Dios imprimió en ti una genética única sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser ¿dónde está mi ser? ¿dónde está ese ser que soy yo? yo me etiqueté en muchas cosas me etiqueté en esto miren como me etiqueté vamos a ver en qué se etiquetó cada una hacemos ese ejercicio mujeres en qué te etiquetaste ¿cómo te etiquetaste? ¿qué es etiquetarse? es ponerse títulos vamos a ver es ponerse títulos títulos no veo aquí este títulos ok por ejemplo yo en qué me etiqueté mira lo que yo digo yo soy mira pues vamos a hacerlo así cada una lo va a hacer por favor hagan este ejercicio muchachas yo soy yo soy yo soy yo soy ahí ya me estoy etiquetando yo soy yo soy un ser divino precioso hermoso eso soy yo un ser yo soy un ser yo soy un ser divino precioso precioso yo me la creo no, no me la creo ¿por qué? porque empecé a darle etiquetas entonces empecé yo soy a mí me dice María Imelda ¿quién es usted? ah bueno pues yo soy María Imelda Cardona ya le puse nombre López de de Ituango ya le ya dije de dónde soy ya dije de dónde soy mamá de Santiago ya dije que soy mamá de Santiago esposa de Leo esposa de Leo eso son etiquetas profesora escritora vendedora esas son etiquetas esas son cosas que que pero que tengo que son como papeles papeles que vamos desempeñando en la vida antes era yo le hago una pregunta yo soy María Imelda Cardona coach financiera con programación neurolingüística trader en la bolsa de valores de los Estados Unidos pregunto yo soy esta muchachas necesito que me respondan yo soy esta ya no soy esta y dentro de cinco años ni voy a ser esta voy a ser otra o sea cada día soy nueva persona pero no me etiqueté es que yo soy coach y cuando te vas a quitar ese disfraz querida ya quítate ese disfraz es que yo yo soy coach financiera con programación neurolingüística y tengo miles de cosas por repartir de estas si mi amor esto sí o sea pero esto no soy yo me etiqueto como mamá mamá de casa esposa entrenadora personal así me etiqueté y ahorita me estoy reinventando porque tengo alas yupi eso es que yo yo soy coach financiera y tengo la fórmula para el éxito el éxito crear conciencia acción estratégica éxito en tus resultados para mayor información sobre nuestros talleres estoy trabajando el hombre que hereda sus hijos todo su dinero lo dejará en la ruina a través de nuestros seminarios financieros mira invierte en ti tú eres el mejor activo podrás encontrar las claves para obtener tu éxito e independencia financiera te daremos las herramientas para manejar eficaz y efectivamente tu tiempo dinero y conocimiento pero esta ya no soy yo yo ya he cambiado entonces tenemos que entender que nosotras asumimos unas etiquetas que eran necesarias para podernos digamos identificar pero realmente yo me puedo quitar ese papel y puedo cambiar de papel y puedo ser diferentes cosas a la vez eso simplemente son como personalidad es más venga le defino que es personalidad personalidad es estoy hablando de la antigüedad y de donde viene la palabra personalidad es que habían unas obras de teatros y personificaban diferentes o como se dice hacían diferentes personajes entonces yo era actriz y como actriz hacía el personaje de mamá de hija de esposa de de escritora de coach de vendedora hacía de contadora de trader de lo que sea personalidades y entonces cada vez que salía en escena entonces ahí me ponía la peluca es que esta peluca me sirve para eso me ponía la peluca y aquí tenía una personalidad y actuaba dependiendo de la personalidad o de la acción que iba a tomar pero ahora ya me di cuenta que yo me puedo quitar la peluca yo puedo asumir otra personalidad y esto simplemente fue un disfraz que yo utilicé para un momento determinado y que cuando vuelva a necesitar este disfraz vuelvo y lo tomo y que yo no soy nada de esos disfraces que simplemente lo necesité para hacer un papel pero era un papel y que el papel puede ser cambiado de acuerdo a la necesidad de la película muchachas darse cuenta de eso uy eso es un avance grandísimo es un avance grandísimo cada día somos diferentes avanzamos evolucionamos nos reinventamos esta mujer es US trader del mercado de valores donde estoy dando clases yo del mercado de valores yo ya no hablo de la bolsa de valores yo ya no hablo de inversiones yo hablo de que la mejor inversión eres tú no hay mejor inversión en el mundo la mejor inversión que puede haber en este planeta es usted mi amor usted es la mejor inversión no hay otra mejor inversión yo no digo ponga su dinero a trabajar para usted no yo le estoy diciendo ahorre pero no se lo entregue a la bolsa de valores porque se lo se le pierde no ve que yo ya me quebré vamos a invertir en propiedad raíz que rico que las mujeres de la escuela cuántica mía en 5 años todas me digan María Inmelda mire aquí tengo las escrituras de mi casa que rico escuchar a Lucy y decirme María Inmelda mire las escrituras de mi casa las puse a mi nombre porque yo ya sé que todo tiene que estar a mi nombre y si tengo esposo pues a nombre de los dos es mi amor y usted pone el 50 y yo pongo el 50 pero esa casa va a nombre mío y si él le dice no usted no trabaja y cuida de los niños y se compra en una casa pues usted le dice en la escritura me pone a mí porque el día que yo no le caigo bien a usted el día que nos separamos yo me quedo con los hijos y enseguida me quedo yo sin casa me quedo sin empresa porque todo está en nombre suyo entonces qué pena me da ahí vamos a poner mi nombre pero como así es que yo soy el hombre eso era del pasado ahora estamos hablando en el presente y ahora las cosas se ponen a mi nombre los dos vamos ahí y si no me pones mi nombre pues de una vez entonces mire a ver qué vamos a hacer pues no a mí no no mi amor así es mire no vamos muy lejos y este es un chisme de quién de quién es la casa del que tenga el nombre en la escritura de quién es la casa del que tiene el nombre en la escritura si usted no está en la escritura esa casa no es suya mi amor esa casa es de otro entonces vamos a empezar qué rico que en cinco años nosotras todas bueno yo gracias a Dios ya tengo mis casas a mi nombre prueba prueba de eso María Inelda les voy a mostrar que no les estoy hablando mentiras porque esto lo estoy trabajando yo hace mucho tiempo miren a nombre de quién llegan las facturas María Cardona dueña de la casa María Cardona este nombre tiene que ir en su escritura y si usted no tiene las escrituras a su nombre pues entonces mire reevalúe y mire a ver qué va a hacer porque porque así es las mujeres tenemos que tener los pies en la tierra y tenemos que empezar a generar ingresos y pensar en nuestra en nuestra propiedad dónde vamos a vivir María Inelda que es que el futuro pues uno usted en el futuro Dios proveerá no Dios le dio a usted vida y salud para que usted ponga los pies en la tierra y tenga territorio y tenga tierra porque si no entonces qué vamos a hacer qué vamos a seguir siendo bueno mujeres hermosas las dejo he terminado por hoy ya llegó mi jefe mi jefe es el tiempo y mi jefe me está diciendo pilas marimenda hay que cerrar mi vida es una novela y puedo tener varios personajes eso así de simple puedo tener varios personajes hay personajes que se acabaron hay otros personajes que siguen en este momento tengo un personaje y es el de profesora en otro momentico tengo otro personaje y es el de escritora otro momentico tengo otro personaje y es el de mamá otro momentico tengo otro personaje y es el de esposa otro momentico tengo otro personaje que es el de inversionista y así y me voy quitando y sé en qué momento me quito la peluca terminé la obra quitada la película y vuelvo y me pongo ahorita soy la de la casa entonces soy la que me pongo el manto me pongo el el ¿cómo se llama? el delantal y soy la la madre casa y así voy cambiando de voy cambiando de de personaje teniendo esa flexibilidad y dándome cuenta que todos son personajes que nosotros vamos asumiendo pero que nada es duradero que todo es pasajero porque estamos de paso en esta tierra y vamos a ir aprendiendo bueno la ley de la sincronía depende de tu frecuencia y vibración donde quieres vibrar cuál es tu frecuencia acuérdese no se le olvide si usted maneja el 100% de su energía usted maneja su futuro cambiar de roles exactamente Sandra vamos a cambiar los roles vamos a ok ya el rol de 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 que yo era su hija y usted mi papá cambió ya yo crecí yo ya soy una mujer dueña de mi vida tengo un jefe que se llama Dios y es el tiempo porque Dios es el dueño de mi futuro porque si él me da vida y salud las decisiones de hoy las tomo yo a partir de hoy de hoy yo soy mi papá yo soy mi mamá imagínese yo de 54 años recibiendo órdenes de mi papá o de 54 años recibiendo órdenes de mi mamá ni riesgos pues que es eso Marinilda él será mi papá pero él no es mi jefe él es mi papá y lo amo y lo valoro y lo respeto como papá pero no puedo esperar a que mi papá me guíe si él es un viejito ya no es viejito pero es un hombre ya anciano de 80 años donde ya hizo su tarea y ya cumplió conmigo como yo le voy a pedir que él me guíe para donde me va a guiar o sea ella ya ya hizo su trabajo ya yo me tengo que hacer cargo de mí de mi autoridad de mi disciplina de mi vida bueno mujeres hermosas las quiero mucho mañana nos vemos gracias a todas por las felicitaciones por gusto saludarte también felicitarte por tu cumpleaños y que cumplas mucho más unos tan lindos gracias a todos los que me están felicitando por el cumpleaños y vamos a asumir roles ahora la pregunta es ¿qué nuevos roles quieres asumir para tu futuro? listo como el reto se va a acabar muchachas tenemos que empezar a pensar qué nombre le vamos a dar al próximo reto vamos a trabajar mucho y me gustaría trabajar mucho muchachas en estos códigos ocultos que traemos en el ADN porque podemos encontrar muchos códigos ocultos en el ADN y me gustaría trabajar ese tema para el próximo reto ya ustedes me sugieren qué título le ponemos y cómo lo hacemos bueno me voy que mi jefe me está regañando I love you I love you so much chao me Chip y y y l